Entonces, aquí el control es para ver si nosotros estamos cumpliendo la especificación o nos hemos salido de la especificación. La palabra variable quiere decir que los elementos que utilizamos son datos, pero son datos variables, son números variables. Es variable algo que tiene un número y es capaz de variar. Variables es cualquier, por ejemplo, uno dice, ¿no? X dice, ¿no? X es la variable. Pero X en cualquier momento puede tomar un número. Por ejemplo, X es la variable de la edad. Edad es la variable. Pero yo pregunto a un joven, ¿cuántos años tienes? Veinte, ¿cuántos? Veintitrés. Ah, esa variable, edad, ha tomado un determinado número. Y esas variables cuantitativas son, todas las variables son cuantitativas, son numéricas. Algunas son variables continuas y algunas son variables discretas. ¿Qué diferencia hay entre una variable continua y una discreta? He ido hablando desde el principio, ¿no? De la estadística. Ya no puede haber dudas en que las variables cuáles son. En este caso, las variables son continuas y discretas, las que manejamos en las cartas de control. Todo lo que sea variable. Entonces, una variable tiene un número y tiene una característica. Por ejemplo, si yo digo, la variable son litros. Ah, ¿pero litros de qué? Litros de aceite, litros de leche, litros de agua, litros de qué? Litros de aceite, ah, ya. Entonces, esa variable, litro, en cualquier momento puede ser un litro, 0,5 litros, dos litros, tres litros, ¿no? Esa variable asume un valor en cualquier momento. Esas son las variables continuas. Y las variables discretas también, por ejemplo, una variable son cajas. ¿Cajas de qué? Cajas de jabón. No hay media caja, hay una caja entera. Entonces, entre 10 cajas, 30 cajas, 50 cajas, ¿verdad? Es una variable continua. Y es una variable discreta, ¿no es cierto? Pero es cuantitativa, es numérica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a controlar ahora todos los requisitos o las especificaciones de las variables. Otros serán los atributos. Entonces, las variables, para nosotros, nos vamos a ver cómo están dentro del proceso de la producción, cómo se encuentran. Nuestro objetivo será comprender las causas comunes y especiales de la variación. ¿A qué llamamos? Y ahora sí, ¿a qué llamamos causas comunes y causas especiales? ¿A qué llamamos? Ayer o antes ya le hemos hablado harto de esto, ¿a qué llamamos causas comunes y causas especiales? Siempre, si nosotros no distinguimos cuáles son las causas comunes y las causas especiales. ¿A qué llamamos, doña Kelly, cuáles son las causas comunes y las causas especiales? Sobre lo que nos está hablando de los métodos, las causas especiales, vendrían a ser las que, o sea, como que el punto crítico es la que nos, bueno, si hablábamos de que Juanito despertaba, ¿qué es lo que a Juanito le demoraba, digamos, para poder llegar a su trabajo, pongámosle, o a la escuela? ¿La causa crítica especial vendría a ser la que lo demora? No, estoy preguntando qué entiende usted por causas comunes y causas especiales. ¿Qué entiende usted? Yo he hablado harto de eso, ¿no? Desde el primer momento de las láminas de este libro he hablado que son, lo que usted me dice no es nada. No corresponde ni a la una ni a la otra porque no diferencia qué es causa común y qué es causa especial, o cuáles son causas naturales y causas asignables. Entonces, diferentes nombres tienen, pero hay que saber diferenciar aquellas causas comunes y causas especiales. ¿Quién puede explicar? Dígame. Una causa común podría ser, tipo, una causa que permanece día a día, o sea, que es más normal de ver en algún proceso o lo que querramos medir. Y una causa especial podría ser aquella que no, o sea, que no es normal de verla como ser un descuido o un mal funcionamiento, o sea, una máquina o algo así. Que no, o sea, que no sea común de deber y que sea, o sea, que no sea tan cuantificable como una, como un... Muy bien, sí, pero no diga deber y es, es, es. Tienes razón, señora. Es, ¿no es cierto? Lo rutinario y no rutinario serían dos palabras. ¿Lo rutinario qué es? Lo común. ¿Lo no rutinario? Los especiales, digamos, que lo esperamos. Especiales, como la palabra dice. Ya, eso es algo que no, por eso se llama comunes, ¿no? Común que es normal, todo el mundo lo hace común. Especial es aquella que aparece de vez en cuando, que no es nuestra... No siempre estamos entrando en esos problemas, ¿no es cierto? Se dan cuenta, si nosotros ahora ya no sabemos, hemos ido hablando del primer punto, del primer día, en las causas comunes y las causas especiales. Las causas asignables y las no asignables, ¿no? Hemos ido diciendo, ¿verdad? Entonces, las causas asignables es aquellas que contribuyen, aquellas a quienes le echamos la culpa de todo. Y esas son normalmente las comunes y las no asignables, aquellas que se suceden, son las especiales, aquellas que de vez en cuando pueden presentarse, pero no es normal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien más quiere sobre esto hablar? O si no, no va a entender lo otro. ¿Entienden esto? O pregunten si no entienden. ¿Qué? Tiene que estar claro esto. Tiene que estar claro. Si no, no vamos a poder entender. Si no, ¿cómo vamos a eliminar? Ya hemos visto en Isicaba. Isicaba lo que tiene, la mayor cantidad de veces, lo que tiene son causas comunes. Y alguna vez se pone una causa especial, ¿cierto? Una causa no asignable. Las comunes son asignables porque yo sé por qué sucede. Y las que no, las especiales son aquellas que sucede de vez en cuando, ¿no es cierto? Entonces, tengo que saber, tengo que entender, diferenciar. Muy bien. Vamos a volver, entonces. Ingeniera, las causas especiales en realidad se deberían evitar en el proceso, ya que afectarían en gran magnitud. Las causas especiales sí afectan en el proceso y afectan de manera muy, como puedo decir, de manera muy costosa. Ahorita estaba escuchando el informativo. Miren, hubo una reada, creo que en tres cañadas o por ahí. Y por cuatro cañadas, ¿no? Cuatro cañadas, ¿no? Sí, y se llevó un auto, creo. Sí, ahora, ¿eso siempre sucede? ¿Eso siempre sucede? No, no, no pasa. No. Ahora, ¿a quién le vas a echar la culpa a la lluvia? ¿Le arregle? No, a nadie. Viste que no puedes reparar. Las especiales son esas. Pero lo común, lo común es que llueva, ¿no? Llueve todo el tiempo en esa zona, digamos, ¿cierto? Entonces, las especiales suceden una vez o alguna vez. Y además que uno no puede ni siquiera prever, no puede. De pronto, un corte de luz, ustedes lo saben, ¿en qué momento va a suceder? Por ahí se chocaron y tumbaron un poste y se cortó la luz. No saben, ¿no es cierto? No han podido prever, ¿no es cierto? Esas son las especiales y son costosas. Y además, normalmente no hay a quién echarle la culpa. Bueno, no hay a quién echarle la culpa. Entonces, no puedo reparar, por lo tanto, es costoso, ¿no? En cambio, las comunes, yo ya sé que la gente descuida. Por ejemplo, una causa especial es el extremo de una causa común. Sí, yo sé que sucede así, que siempre la gente, cuando llueve, la gente quiere llegar como sea a su casa y pasa por aguas y todo eso. Y el agua, cuando está fuerte, se lo lleva, ¿no es cierto? La gente es imprudente. Eso es lo común, la imprudencia. Cualquiera que ustedes, yo los veo a ustedes, por ejemplo, veo en la, ¿cómo se llama? En el campus, cuando llueven, los pasillos, las calles se vuelven ríos, ¿no? Y los chicos saben que al saltar se van a mojar y es común. Yo los miro que ya quieren pasar y ya se ha mojado, ¿no? No buscan el lugar por donde van a poder pasar. Entonces, ahí esa causa la vas a eliminar. Puedes decirle, oye, no hagas, ¿no? No hagas, no hagas así, ¿no es cierto? Las causas comunes suceden, por ejemplo, que llegue tarde el pedido a la empresa o que la empresa entregue el pedido tarde. Eso es común. Siempre decir, ahorita, ¿no? Ahorita y es ahorita. Ustedes saben cuántos minutos. No saben, ¿no es? Para algunos ahorita puede ser dos minutos. Para otros puede ser media hora. Para otros puede ser todo un día. Entonces, esas son las causas. Entonces, comprender, dice, en este tema hay que comprender las causas comunes y las causas especiales. Porque de aquí vamos a nosotros, van a ver cómo nosotros hacemos las gráficas y tenemos que entender. Tener una idea general de las cartas de control. Tenemos que saber qué son las gráficas de control. En qué consisten, ¿no es cierto? Conocer la función de las cartas. Hay que ver cuándo es media de medias y rango, cuándo es media y desviación. Aprender a interpretar. Lo más importante es esto. Aprender a interpretar las cartas de control. Las causas de la base. Si son causas asignables o son causas comunes. Si son las causas de la inestabilidad y conocer el índice de inestabilidad. Si conocen las causas, si son comunes o especiales, van a poder conocer el índice de inestabilidad. Entender la importancia de las cartas, de las gráficas de datos y hacer un pre-control en todos los procesos que se vayan dando. Entonces, vamos a ver, las causas de variación son comunes, son especiales. Aquí se exige que uno maneje eso. Las cartas de control son la media y los rangos, la media y la desviación. Estas son las herramientas que vamos a ver. Los datos individuales. Y a veces hay que hacer un pre-control. La interpretación de las cartas, hay que ver cuáles son las especificaciones, qué pruebas y finalmente lo que se prueba con el índice de inestabilidad. Entonces, aquí tenemos nosotros las causas comunes y especiales. En el libro, las causas, la variación. Toda variación de los límites se debe a causas comunes y causas especiales. Otra vez, está aquí clarísima la definición. Y lo voy a leer. Causa común, la variación de los límites de control debido a las causas comunes es aquella que permanece día a día, lote a lote y es aportada en forma natural por las condiciones de cualquiera de las seis M's. Proceso, maquinaria, mano de obra, mediciones, medio ambiente. ¿Se dan cuenta? Se puede dar en cualquiera y se da. Y es todos los días. Todos los días. En cada momento, en cada proceso, hay algún motivo para que se dé la variación. Y se puede reconocer. ¿Por qué? Porque está ubicada en cualquiera de las seis M's. Ahí está debido a que, por eso que les decía en Isicaba, es importante trabajar en el campo de la ingeniería con las seis M's. En el campo de la psicología, se puede trabajar con enumeración de causas, ¿no? En el campo de procesos mismo, ya entramos nosotros con un diorama de Isicaba de procesos. Entonces, las causas comunes suceden todos los días, a cada momento, en cada proceso, en cada punto. Las causas especiales es causada por situaciones o circunstancias especiales. Ya les he dicho, miren, la lluvia, ¿no? Se ha llevado y ahorita van a ver que va a bajar la cosecha por la inundación. ¿Siempre sucede eso? No siempre. Ahora ha sucedido. Que no están de manera permanente en el proceso. Se presenta una sola vez, nada más. Aquí se llama proceso, proceso en control estadístico o estable. El estado de un proceso se trabaja solo con causas comunes. ¿Han visto? Cuando uno habla de un proceso en control estadístico o estable, es cuando el estado de proceso que trabaja solo con causas comunes de variación. Su desempeño en el futuro inmediato es predecible. O sea, lo que vas controlando a través de las gráficas debe ser las causas comunes, porque ellas suceden a cada momento. Las causas especiales no pueden estar mezcladas con las causas comunes. ¿Entendido? O sea, todas las gráficas deben ser realizadas por causas comunes. Por las especiales, no. No, porque van a distorsionar el comportamiento común. Aquí tenemos un ejemplo en el libro, tipo de causa especial que debes hacer y los posibles errores. Tipo de causa común, por ejemplo, tipo de causa especial, el desperdicio. El desperfecto es provocado por un desgaste natural relativamente menor en la máquina. ¿Esto sucede siempre? No siempre. Los trabajadores, los técnicos pueden reducir y eliminar el problema ajustando o reemplazando partes. Normalmente la causa especial se elimina, ¿no? Los posibles errores, creer que el problema es común, la hoja lata de mala calidad y no hacer a la máquina los ajustes necesarios en forma oportuna, ¿verdad? Una causa común, las latas salen, deben ser mediadas, porque la administración compra hoja lata de menor calidad, quizás en un esfuerzo de reducir los costos. El operador no sabe de esta situación y la administración tampoco está consciente del perjuicio. Eso siempre lo hace. ¿Han visto? Que compra todos los días, siempre lo hace. Eso es común. No hay nada que los operarios puedan hacer por el problema, solo la administración tiene la facultad de cambiar. Siempre a alguien le tenemos que echar la culpa. Y los posibles errores, cuando la línea de montaje arroje una lata defectuosa, la reacción visceral podrá llevar al operario a ajustarla más, pero el problema está en el material. Por lo tanto, el ajuste puede descomponer el sistema y empeorar las causas. Esto producirá nuevos y más graves problemas. Mientras tanto, la verdadera fuente es inconveniente, que es la materia prima que siempre compra y está mal. Ese es un ejemplo de las causas. Las gráficas de control, la carta de control, una gráfica que sirve para observar y analizar la variabilidad y el comportamiento de un proceso a través del tiempo. Y aquí debe decir a través del tiempo de una causa normal. Ya lo hemos visto arriba. Ya se supone que es una causa normal. Los límites de control, se los calcula el límite superior y el límite inferior. Ahí está. Esto llamamos variación. La variación puede tener, puede tomar el dato mínimo y el dato máximo, ¿no es cierto? Y todo límite de control tiene una media. Entonces, nosotros trabajamos toda esta área que está dentro de la distribución normal, constituye un área del 3 más o menos, 3 más menos 3 cima. Aquí está, ¿lo ven? Aquí. Y eso significa trabajar con el 99% del área. Trabajar con la confianza del 99.73% del área. Estos son los límites de control. Se llaman límites naturales. ¿Por qué? La línea central es la media, el límite inferior es la media, menos 3 veces cima, y el límite superior es la media, más 3 sigma. ¿Por qué se dicen naturales? Porque trabaja con 3 sigma. 3 corresponde a una probabilidad del 99.73%. Toma en cuenta al 99.73% de los datos de la distribución. Repito, ¿por qué podría ser 2 sigma? Podría ser un sigma. ¿Por qué maneja 3 sigma? Porque 3 sigma implica manejar o calcular todos los indicadores. Este rango contiene al 99.73% de las variables de la muestra. A eso se presenta. Entonces, de esa forma, nosotros calculamos los límites de control tipo Sheward. Sheward, hemos dicho, es el del límite central. Todo dice Sheward, dice que todos los datos tienen que estar cerca de las medias. Deben variar alrededor de la media, ¿no es cierto? Entonces, para eso nosotros trabajamos con cartas. Aquí decimos cuántos tipos de cartas de control. Hay dos tipos de cartas. Variable y otra para atributo. Ahora vamos a hablar de control para las variables. Aplican las variables o características de la calidad que tenga una variable continua o una discreta. Peso, volumen, longitud. Esas son variables que se miden, ¿no es cierto? Entonces, las gráficas de control de variables para Sheward, las más utilizadas que vamos a ver ahora, es la media de medias, la gráfica de rangos, la gráfica de desviaciones y la gráfica de datos individuales. Esas son las gráficas que vamos a ver para las variables. Y también vamos a ver para los atributos. Los atributos no se miden. Los atributos se cuentan. ¿Qué es un atributo? Color, sabor, olor, textura, sensación, sensación de aceptación, defectos, defectuosos. Eso no lo puedo medir. Un producto defectuoso no lo puedo medir. Entonces, aquí empezamos a diferenciar los productos que tienen defectos y los productos defectuosos. Miren, las cartas de control para atributos, hay también diagramas, hay que hacer también límites de control, se aplican al monitoreo de características de calidad del tipo pasa o no pasa, defectuoso o no defectuoso, aprobado o no aprobado, liso o no liso, color aceptable o no aceptable, ¿no es cierto? O donde se cuenta con el número de no conformidades que tienen los productos a analizar. En este caso que estamos nosotros hablando de la calidad, los atributos se miden en proporciones. Entonces, P, por ejemplo, es la proporción de la fracción de artículos defectuosos. Vamos a decir enseguida que es un artículo defectuoso o que es un artículo con defectos. Fíjense, N por P es el número de unidades defectuosas. C es el número de defectos, que no es lo mismo que el defectuoso. U es el número de defectos por unidad. Vamos a nosotros, están trabajando con su libro, ¿verdad? Si no, no me están siguiendo con el libro. ¿Quiénes me están siguiendo con el libro? Muy bien, David, creo que David es el único que se ha bañado y se ha puesto atento, ¿no? Está preocupado porque ya va a terminar el semestre y tiene que entender y aprovechar. Ya no tenemos más que este mes más. Y los que no entienden y no se dedican, por lo menos a mirar su libro, con su celular al agua, sapeando cuando sea, pero si no tiene, ya no vuelve. El tiempo no vuelve, jóvenes. El que no aprovechó. Es importante, ¿no? ¿Dónde está malo? ¿Sigue durmiendo malo? No, pues, ¿cómo es posible? Ingeniera, no, no estoy durmiendo. Pasa que no sé qué pasó con mi Wi-Fi y me estoy compartiendo en internet. No, porque no sean mentirosos. No, de verdad, Ingeniera, yo no viento. Puedes estudiar Derecho. Boris Was de Stan, ¿no hay? No hay. Carles de Stan, no hay. Isabel, no hay. Yo veo puros nombres nomás. Toledo, no hay. Aquí estás, ya, muy bien. Así es, así es. A poco los veo yo. Al que siempre lo veo es Ariel Gómez. No sé si está con las pilas bien recargadas. Villaruel también está siempre. Siempre genera siempre. Montilla y todo, ¿no? Los demás están igual que yo, este, encolchado, pero en su cama. Yo también estoy encolchado. Está frío, ¿verdad? Está frío. Entonces, colcha en los pies, colcha. No tenemos, pues, este, ¿cómo se llama? En otros países, cuando hace más frío, las casas tienen, ¿cómo se llama? Estufas. Estufas, ¿no? Tienen todo el sistema. Tienen estufas. Tienen las comodidades para frío, ¿no? Aquí, como más frío pasa rapidito, ¿no? Las condiciones no están. Entonces, lo que uno hace es abrirse, ¿no? Lo que se genera es, este, colocan el suelo en el suelo. Cuando se siente la calefacción, el suelo también se calienta. Eso es lo que están haciendo últimamente. Sí. Sí, aquí el suelo también es, pues, es losa, ¿no? En otros países todo es alfombrado. Con parqué. Con parqué o alfombrado. Entonces, ¿no? Calienta. Aquí lo que nos juega es la humedad. Es una humedad, jóvenes. La humedad. Muy bien. Decía yo que vamos a hablar de la diferencia entre productos defectuosos y defectos del producto. A ver, este, por ejemplo, es una calculadora, aquí tengo, calculadora. Yo tengo, este, funciona. Lo enciende y funciona. Yo puedo hacer las operaciones. Pero, este, ya tiene un defecto esto. No tiene su funda, ¿no? Para que sea bien, debería tener, para cuidarla, debería tener su funda. No tiene su funda. Y debería protegerla bien, así como las máquinas se doblan, ¿no? Este es un producto que tiene defectos. ¿Ve? Otro, otro producto que era aquí. Una lápiz. Más común. Aquí tengo. Por ejemplo, yo, este, les comento que quiero, pues, una, he buscado arte en la feria. Pero, de repente, ustedes me ayuden. Esta, yo necesito para calificar. Pero, busco yo una lapicera que tenga que sea de 0,7 milímetros, la rayita. Y que, que te, este, ¿cómo se llama? El contenido sea de gel. Tenga gel. Porque, si no, o en el clima que tenemos con el calor, se seca y yo no empiece a rayar. Y no pinta, ¿no? El gel ayuda a desplazar. Y si es de 0,7 milímetros, es gruesito, ¿no? Es casi como un marcadorcito. Pero, la mayoría dice, aquí yo lo miro, 0,5. Y en otros no tiene. Aquí, por ejemplo, aquí debería tener en esto. No dice cuánto es. Entonces, cuando yo lo rayo, me doy cuenta que es de 0,5 milímetros. Este es un producto con de gel. No tiene listado. Pero, funciona, ¿no? Funciona. Ese defecto, de repente, que ustedes nunca se han dado cuenta si es 0,5, 0,2 o 0,7. No, no saben. Igual, agarro, ¿no? No, porque no es importante. Para mí es importante. Ese son, este producto funciona, pero tiene defectos. El producto defectoso sería este mismo producto que no pinta. Y seguramente no estaría aquí en la mesa. Ya lo habría tirado. No sirve. Y hemos aprendido en las cinco veces que lo que no sirve hay que despejar, ¿no? Hay que eliminar. No podemos tener. Porque si no sirve, ya tengo otros lapiceros. Este, puedo yo confundirme. Me quita tiempo. Y de repente que me perjudica cuando lo tengo que usar, ¿no es cierto? Entonces, un producto defectuoso es el que no sirve. Un producto defectuoso es el que ha perdido, el que ha perdido la característica principal de la calidad. A ver, otro ejercicio. Si vos tienes un celular y no carga, ¿sirve o no sirve? No sirve, porque es lo que tiene que cargar para que yo pueda usar, ¿no? Pero hay un celular que tiene rota su pantalla, como la mía, por ejemplo. Mira, mis celulares tienen. Por ahí si todo lo laveé. No sé, aquí casi que no se ve. Pero tiene una raísta que se rompió el vidrio. Este es un producto con defectos, ¿no? Con defectos. Sirve, pero sirve y debería servir mejor si fuera. Si no tuviera el vidrio roto, ¿no ves? Tiene un defecto. Entonces, de aquí va para adelante. El producto defectuoso ha perdido la característica principal de su funcionamiento. Y defectos en el producto es alguna característica que no tiene, pero que sigue funcionando. Entonces, los defectos en el producto se clasifican en tres. Tres son. Hay defectos leves, defectos medianos y defectos críticos. Los defectos leves, el cliente no lo identifica, no lo encuentra, no lo ve. Lo que acabo de decir. Ustedes compraron alguna vez un lapicero así y le han dicho, oiga, no hay donde dice cero cinco. ¿Le han dicho? No le han dicho. El cliente no se da cuenta si tiene o no tiene. Ustedes no se han dado cuenta, pero yo sí me doy cuenta porque yo busco esa característica. Para mí es importante, ¿no es cierto? Un defecto leve no lo reconoce el cliente. Un defecto mediano sí lo reconoce. Por ejemplo, que este no tenga su jaladorcito, esto. Algunos, los que trabajan en otras operaciones de calle, de campo, necesitan asegurar en la camisa con el jalador, ¿no es cierto? Y si no tiene esto, dice, no, no llevo eso. Pinta, sí pinta, pero es un defecto mediano. El defecto mediano es cuando el cliente, y lo reconoce, y el cliente dice, no, no me dé eso, eso no me sirve, ¿no? Pide un cambio, tiene un costo adicional. Y el defecto crítico es aquel que no sirve para nada. Entonces, agarras y pinta, ah, no, no, este no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque ha perdido la característica principal de uso. Y ese defecto grave o crítico hace que el producto sea defectuoso, ¿no es cierto? Si no pinta, es un defecto crítico, entonces, ¿qué? No sirve, y eso se vuelve defectuoso. ¿Entendieron? Muy bien. Entonces, ¿entendieron? ¿Se entendió la diferencia? Sí, gracias, sí. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a aprender la gráfica P, que se llama la gráfica de la proporción defectuosa. La gráfica N por P es la gráfica. Cada uno tiene un nombre, y hay que aprenderse los nombres. Y el otro, N por P, número de unidades defectuosas, C, número de defectos, U, número de defectos por unidad. Y ya vamos a hablar de eso cuando entremos a las gráficas. Las gráficas de las variables son de las gráficas de media, aquí media de medias y rango. Aquí están los diagramas para las variables. Se aplican a procesos masivos. Repito, ¿para cuándo es la media de medias y rangos? Cuando yo puedo generar mucha información y puedo tener muchos datos. En donde se forma, en forma periódica se observa un subgrupo de productos, se mide, se calcula la media y el rango para registrarlos como carta correspondiente. Eso se da en las fábricas de lápices, de fideos, de galletas, de escobas, donde se va generando harta producción y uno puede ir sacando diferentes muestras a través de la salida de los productos o del proceso, no solamente a la salida, en el proceso. Por ejemplo, estamos trabajando nosotros envasando Coca-Cola. No voy a esperar a que salga la botella para decir que el producto está mal. Tengo que hacer control durante la dosificación y ver botella por botella si está yendo bien. Revisar si las tapas están bien cargadas, si las etiquetas están bien colocadas. ¿Y cuántas producen al día? 600 mil, 800 mil botellas, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo ni ver cómo van entrando y saliendo las botellas. Entonces, esa se llama producción masiva, ¿no? Y vamos generando diferentes valores, diferentes muestras, diferentes medias y buscamos estandarizar como son, tienen varias distribuciones. Algunos momentos me dan cerca de la media, otros más fuera. Entonces, yo con la media de las medias trato de estandarizar. Ojalá a esto se llama proceso estable. Miren, hay varias medias y si todas coinciden se llama proceso estable. Aquí tenemos varias medias también, pero que están lejos de la media central. Unos hacia la izquierda, otros hacia la derecha. Es un proceso inestable, ¿verdad? Entonces, ahí está. Hay una tendencia a mejorar. Fíjense, siempre aquí tenemos mucha variación y aquí tenemos una... Ya la variación se va corrigiendo, pero en eso está de que las distribuciones, en este caso todas son normales y aquí pueden ser leptocúrticas o platicúrticas y también afectan a la variabilidad de la distribución. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es un ejercicio para ver cómo va variando, cómo va variando la... Dice, en una empresa de metal mecánico se fabrican punterías para motores de automóviles. Una puntería debe tener un diámetro exterior de 20 micras, 20.000 micras, donde una micra es igual a 0,0035 ceros con un metro. Con una tolerancia de más o menos 25 micras, ¿no? De esta manera, las mediciones del diámetro se les resta el valor nominal de 0. Entonces, la especificación es menos o menos 25 más 25 micras, ¿no? Aquí está 20.000 micras, ¿no? Entonces, lo lleva a la escala. Van midiendo y van manejando. Ahí tenemos una diferencia de las mediciones. De varias mediciones por cada muestra, se saca su media y su rango. Nosotros vamos a mostrar cómo se calculan los límites. Aquí están todas las fórmulas. Se saca una media, una desviación. Eso lo vamos a hacer por el SPS. Se calculan las desviaciones tomando en cuenta el tamaño de la distribución. Aquí tienen cuatro, cinco mediciones. Se toma el número de mediciones. Se calcula la desviación hasta llegar a esta fórmula. Esta fórmula en su libro la tienen que tener bien cerradita. Utilizamos de toda la deducción la fórmula de los límites de control de la media de las medias. Aquí tenemos los límites de control superiores. La media de las medias más o menos el valor de A2 por el rango promedio. La media del límite central es la media de las medias. El límite de control inferior es la media de las medias menos A por el rango promedio. Y de la misma manera nosotros tenemos, así como tenemos las gráficas de los rangos, también de las medias, también podemos tener los límites de control de los rangos. A partir de la deducción de estas fórmulas, tenemos los límites de los rangos que está aquí. Estos son los límites de los rangos. Entonces, estoy mostrando para que ustedes lo vayan a trabajar. En realidad, el límite inferior de los rangos es igual al D sub 3. Aquí está. Es igual al D sub 3. Esto de acá es los límites de los rangos. El límite inferior es igual al D sub 3 por el rango promedio. Y el límite superior es al D sub 4 por el rango promedio. Con eso, nosotros probamos todo lo demás que hemos visto de las fórmulas. Es para deducir y llegar a estas fórmulas. Por lo tanto, entre las dos gráficas, nosotros calculamos la gráfica de los rangos. Aquí habíamos calculado la gráfica de las variables. Ahí está, de las variables. Y también la gráfica de los rangos. Con eso, nosotros hacemos una interpretación. Voy a volver a una lámina. Y como tienen el libro, voy a ver cómo. Voy a mostrar un ejemplo realizado ya. Y para su análisis. Ya, un ratito. Voy a buscar dentro mis... ¿Dónde están? Gráfica de variables. En el libro está fácil. Todo lo que ustedes tengan, necesiten, ¿sí? Solo que tienen que leer. Y hay gente que no le gusta leer. ¿No les gusta leer a ustedes? Sí, van a decir. No les gusta, jóvenes. Porque si les gustaría, me estarían preguntando a cada rato. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué no les gusta? A ver si está esto acá. Aquí está. A ver si está la tablita. Ahí está la tablita. Bueno. Todo lo que les he dicho yo, ustedes, está en esta... Vamos a operar con esto de acá. ¿Sí? Vamos a trabajar con estas láminas. Como ejercicio. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? No se ve. No se ve. Ah, no. Acá la voy. A ver, voy a bajar. Voy a compartir. Ahora sí. Sí. Ya. Ya se ve. Ya. Esto es lo mismo que el libro, solo que aquí ya tengo un ejercicio y la aplicación. Dice, siempre el control, se llama en algunos libros, se llama, este es otro libro, se llama control estadístico de los procesos. Y si ustedes entran al internet, dice el CEP. El C de control, E, estadístico, P de procesos. ¿No? CEP. Dicen, a ver, técnicas del CEP y aparece en el internet control estadístico del proceso. ¿Cuál es el objetivo de hacer los límites de control? ¿Cuál es el objetivo? Siempre vigilar el desempeño del proceso para ver cómo se comportan las características de ese producto. Si hay mucha variación, minimizar esa variación y no hay nada mejor que ver a través de los gráficos de control. Segundo, estimar los parámetros del proceso para comparar la producción. Fíjense, ¿para qué se hace? Mirando los límites de control, nosotros comparamos con las especificaciones. Por lo tanto, decimos si los procesos tienen capacidad. Y para la capacidad, nosotros ya hemos visto los índices de capacidad en el capítulo 5. En ambos casos, dice, se trata de herramientas para la mejora. ¿Se entendió el objetivo de este capítulo? Muy bien, y aquí está otra vez las causas comunes y las causas comunes. ¿Qué es lo que origina la variabilidad? ¿Qué es lo que origina la variabilidad en el proceso? Las causas comunes y las causas asignables. Las comunes suceden a diario y las gráficas normalmente representan a las causas comunes. Están escuchando, ¿no? Porque si no, en los exámenes que yo les pregunto, ahí la parte conceptual varía. Entonces, las causas asignables se pueden eliminar o existen una o dos veces. Entonces, ni me generan información. Entonces, se llama, aquí llamamos proceso bajo control estadístico. Se dice, cuando solo está afectado por las causas comunes de variable, han visto, solo está afectado por las causas comunes. Y si son especiales, no. No me interesa porque las especiales es una sola vez y desaparece. Esto significa que podemos predecir lo que va a suceder con el proceso y los productos, ¿no? Entonces, nosotros entramos a ver los diferentes gráficos de control. Ahí está. Este es un gráfico. Aquí dice de qué variable. Y calculamos los límites de los gráficos de control. Ahí tenemos para las variables y para los atributos, igual que hemos visto en el libro. Entonces, tenemos un diorama selectivo que dice, ¿qué es lo que estás manejando en el proceso? Le pregunto. ¿Variable o atributo? Si es variable, venga acá. Si es variable, toma una muestra o haga una inspección al 100%. ¿Por qué toma una muestra? Porque la producción es masiva. Cuando hay muchos elementos, entonces tomo una muestra, selecciono una muestra y puedo hacer yo un gráfico de medias y de rango. De media, de medias y de rango. Pero si procedo a una inspección del 100%, puedo hacer un gráfico de datos individuales y rango móvil. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces, se pregunta siempre, en el proceso, ustedes que están en el proceso, se dirán, ¿este es variable o es atributo? Si es variable, usted va a tomar una muestra o va a hacer una inspección. Voy a tomar una muestra. ¿Por qué? Porque las unidades en el proceso son muchas, generan mucha información. Dice, ah, tome una muestra porque no puede contar las 200.000 botellas. Saca una muestra, saca una muestra y hace la gráfica de medias y de rango. Pero si no puede tomar una muestra, hace, inspecciona y cuando inspecciona, le corresponde, inspecciona 1, 2, 3. Entonces, le toca hacer un gráfico de datos individuales y rango móvil. Ahora, si es un atributo, usted tiene que pensar que el atributo es defecto o son unidades defectuosas. Miren que las diferencias ya se las he mostrado. Si son defectos, usted agarra un tamaño del lote, puede ser el lote, puede ser constante o variable. Pero si usted tiene defectuosos, puede sacar el gráfico P. Entonces, puede ser un gráfico P, un gráfico U y un gráfico C. ¿De acuerdo? Entonces, ya están los gráficos definidos en esta carta. Por lo tanto, los gráficos para las variables son de medias, de rangos y de rangos móviles. Entonces, un ejemplo, ahí está toda la fórmula que hemos deducido hasta llegar a determinar los valores de las variaciones. Aquí la media, la media es la sumatoria y el rango es el mínimo menos, el máximo menos el mínimo. La media de media es la sumatoria de las medias. El rango medio es la sumatoria de las medias de los rangos. Entonces, calculamos y para saber los valores de la desviación, calculamos el número de observaciones y eso nos permite entrar a calcular en la tabla para no entrar a calcular de su 2, de su 3. Entonces, lo que calculamos son los indicadores de las fórmulas. Yo les he mostrado en las fórmulas que aquí tenemos en el libro, les he mostrado, ¿dónde estás, libro? Aquí estás, yo mostré, aquí les dije esto, estos son los límites, les dije estos son los límites de qué, los límites de los rangos. Ahí está y les he dicho esta es la fórmula. Y ustedes me dirán, señora, ¿de dónde sale de su 3? ¿Cómo se calcula? Ah, ahí está la tablita que acabaremos, ¿sabes? Para calcular de su 3 y de su 4, porque si no, tienen que calcular todas estas ecuaciones. Miren ustedes, todas esas ecuaciones. También todas esas hay que calcular para saber. También les he dicho que aquí están las fórmulas. Estas son las fórmulas de los límites, de los límites. Yo quiero ver en su libro, a ver cómo lo han encerrado esto. Estas son las fórmulas de los límites de las variables. Y aquí me dirán, señora, ¿y de dónde saca usted A sub 2? ¿De dónde calcula A sub 2? Eso lo calculamos parte por parte igual, ¿no? Vamos calculando, pero para eso nosotros ya el libro, las estadísticas me dicen, aquí está una tabla. Y ustedes vayan a la última página del libro y van a encontrar esta tabla. A ver, ¿quién lo hizo? En el anexo A sub 1 hay una tabla. ¿La vieron? ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo encontró? ¿Hola? Preciosa. Me un beso. Me un beso. Qué hermosa. ¿Dónde te vas? ¿Ah? ¿Te vas al colegio? ¿Vas al kinder? ¿Sí? Ya. Ya, mira. Mucho frío. No, eso es fierro, ¿verdad? Es fierro. Por favor. Ya. Adiós. Adiós. ¿Ya lo han contado? Sí, ingeniero, iba a decir las tablas. Las 1. Son 6, creo. 8. Sí, a sus 2. ¿Cuántas son? Son 3, 4, 5, 6, 7. 7 tablas. Sí, sí. Sí. Ahí está. ¿No ven? Sí. ¿Esta, no? Sí, exactamente. Arriba pones factores para la conducción de cartas de control. Así es. Se las voy a presentar. Anótense. Esta es la carta. Estos son los indicadores. Los indicadores de ASU2. Ahí está, de ASU2. Y dice para carta de gráficas. Ahí están los indicadores de ASU3 y ASU4. Y dice para carta de rangos. También, esta es la carta de desviación. Es ASU4. Y para estimar la desviación de ASU3, de ASU2. Entonces, más adelante van a ocupar todas, ¿no? ¿Cómo se lee? Esta que dice, cuando yo hago la gráfica de media, de medias y rangos, esta se llama el número de unidades en la muestra. No se llama el tamaño. Bueno, aquí dice el tamaño de la muestra. Pero ese es el número de unidades en la muestra. Si yo tomo una muestra, como de una, yo les había mostrado en el libro también. Fíjense en el libro, en la página que estaba mirando, hay una salta así, ¿no? Va saliendo el proceso así y agarra, de pronto agarra dos unidades, agarra otras dos unidades. Entonces, esto que agarra, esto que agarra, este es el tamaño de la muestra. Esto es así, creo que lo tiene en el libro. Ese es el tamaño de unidad. Aquí, por ejemplo, el tamaño son dos unidades en esta muestra, ¿no es cierto? Y siempre tomo las mismas unidades, el mismo tamaño en el proceso. Este es el proceso que continúa así. ¿No es cierto? Muy bien. Está en el libro. También se lo estoy diciendo. A ver, yo voy a poner un ejemplo, este, un ejemplo, normalmente, cuando yo estoy fabricando jabones, los jabones salen a cada rato de pedacito en pedazo, pero no me da tiempo de verlos, así van saliendo los jabones, ¿no? No me da tiempo de agarrar. Entonces, hagas una, de pronto hagas una muestra como esta, ¿cuánto hay tres jabones? A los tres jabones, ¿qué cosa? ¿Qué voy a medir? ¿Qué variable voy a medir? De eso voy a medir su qué? Su peso. Por decir, ¿cuánto pesa cada uno? Ese jabón, por ejemplo, de estos tres, pesa, vamos a decir, este, cada jabón, hay jabones de diferentes tamaños, pero vamos a decir, ese jabón pesa 400 gramos, agarro el otro 400 gramos, ¿no? Los jabones y agarro tres, tres medidas y tres, como yo saqué tres y voy a anotar. El otro mide 401, digamos, y el otro mide 400, ¿verdad? Porque estoy controlando en el proceso cuánto mide a la salida del proceso, ¿verdad? Entonces, eso, ese método utilizo para la media de las medias, ¿no? Entonces, en ese momento yo, eso significa tamaño de la muestra. Por lo tanto, si yo tengo tres, entro con este, entro con, si yo tengo tres muestras, aquí agarro tres, de tamaño tres, y leo, y leo a, a dos vale uno veintitrés, de sus tres vale cero, de sus cuatro vale dos cincuenta y tres, siete. De esa manera, leo las tablas para resolver los problemas. Muy bien, ¿se entendió la tabla? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Vamos a volver al ejercicio. ¿Yo? Sí. Entonces, jóvenes. Aquí, esta tablita que pone la diapositiva es un resumen de la tabla que acabamos de leer, donde puedo leer yo de su tres, de su cuatro, y puedo leer a su dos. Este es el número de unidades en la muestra. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Ahí están los límites que les he mostrado, tanto para la media de las medias como para el rango, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo. Este, ¿lo tiene en este archivo o no lo tiene, no? No, ingeniera. Se los voy a pasar. Por favor. Por el caso, ¿no? ¿Lo quieren tener? Sí, por favor. Sí, por favor. Ahorita lo voy a poner. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Gracias. ¿Me llegó? ¿Ya me llegó? No hay ingeniero todavía ¿Ya yo hay ingeniero? ¿Ya? Ya le dio ingeniero Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio Sigamos con el ejercicio El ejercicio dice así Se muestran datos correspondientes a la apertura del álabe en milímetros El álabe es una bisagra de avión Para un componente de turbina de un avión Se puede ver los cálculos preliminares en la tabla O sea, cada vez que los álabe son cositas chiquitas así Son como unas bisagritas chiquitas Ustedes saben que el avión es de aluminio, ¿no? No tiene acero Porque si no se calienta y chao El aluminio no tiene esa característica Entonces, han tomado Producen miles Porque miles hay que poner Entonces, toman una muestra de cinco observaciones A ver De cinco observaciones En las cinco observaciones Que después que toman la muestra ¿Qué es lo que hacen? Sacan la media Hacen 20 muestras Pero cada muestra tiene cinco elementos A quienes le miden el tamaño del álabe en milímetros ¿No? Ven qué tamaño tiene Tiene 33 milímetros El otro tiene 29 ¿Qué hacen? Yo quiero que esto tienen que entenderlo Porque si no, viene la producción ahí Y de aquí agarran una muestra Y esto tiene cinco unidades ahí Esta, uno, dos, tres, cuatro, cinco Y lo agarran a este Y le mide Ese tiene Este de aquí Mide 33 El otro mide El otro mide 29 El otro mide El otro mide 31 El otro mide 32 Y el otro mide 33 ¿No? Han agarrado una muestra Y el proceso sigue Porque produce miles y miles Y en otro momento Agarran otra muestra En otro rato Agarran otra Que es la muestra número dos Estarán dos Y hacen lo mismo Sacan de esta muestra Uno, dos, tres, cuatro, cinco A la vez Y lo mide en esto Cuánto tiene cada uno ¿Se entendió? ¿Cuántas veces hacen esto? Hacen veinte veces ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿O no? La segunda parte ¿La puedo volver a explicar? Por favor ¿Ya? Sí Hemos dicho Hemos dicho Que este Hemos dicho Que nosotros Eso Viene el proceso Y ahora Tomé la muestra Siguen Siguen saliendo Así como Como pipocas ¿No? Y agarro Cualquiera En cualquier momento Agarro otra muestra Otra Que puede ser Del mismo proceso Pero es en otro momento Después de esto Agarro Igual a esta También le saco cinco Esta Cuando agarro Agarro cinco Entonces Igual Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y aquí adentro Aquí están las cinco Aquí adentro Están las cinco En esta muestra Aquí ¿No es cierto? Están las cinco Y agarro una Y mido Esa me da treinta y tres Lo otro ¿No? Agarro la otra Y esa me da treinta y uno Y las cinco Las voy midiendo Y eso me da Esta es la segunda muestra Después puede aparecer otra Yo que ya Quiero sacar veinte muestras Otra vez agarro Y agarro cinco Ahí está Cuatro, cinco Igual le voy midiendo ¿Cuántas veces hago esto? ¿Cuántas veces? Hasta veinte veces ¿No? Hasta aquí está Uno, dos Hasta veinte veces Que está aquí ¿Se entiende? ¿Ahora? Sí, sí Está bien, señora Muchas gracias Ya, ok Entonces De esa manera Yo puedo Yo puedo Este Hacer Reconestar Los datos Para poder Calcular La media De las medias Ese ya es un trabajo Que tienen que hacer Ustedes Ahora en su empresa Entonces Con esto Yo saco La media De las medias Aquí está Sumo Esto y divido Entre cinco Eso me da Treinta y uno Punto seis Saco el rango El rango es el mayor Menos el menor El mayor es treinta y tres Y el menor es veintinueve Treinta y tres Menos veintinueve Me da cuatro Eso hago para cada una De ellas Para cada una De estas De estas muestras Igual en el segundo Sumo Treinta y tres Más treinta y uno Más treinta y cinco Más treinta y siete Y ahí me da Treinta y tres La media Divido entre cinco Me da treinta y tres Punto cuatro Y el rango Es seis ¿De dónde sale seis? El mayor es treinta y cinco Y el menor es ¿Cuánto? El menor es Treinta y siete Es el mayor Y el menor es treinta y uno Treinta y siete Menos treinta y uno Me da seis ¿Está bien? Entonces termino De hacer esa operación Y yo tengo Aquí las medias Y aquí los rangos Para calcular los límites Saco la media De las medias Sumo todo esto Sumo todo esto Que está aquí Sumo Y divido entre veinte Ahí me da la media De estas medias Por eso se llama Media de medias Y sumo los rangos Y divido entre veinte El rango promedio Entonces es cinco Punto ocho A partir de esos datos Yo puedo empezar A calcular Ahí está Calculo los límites Para la media Y para los rangos Siempre Treinta y tres Punto treinta y dos ¿Y de dónde salió A sub dos? Vamos a volver aquí A ver la tablita De A sub dos Aquí está ¿Cuántas observaciones Había en la muestra? ¿Jóvenes? Veinte ¿Cuántas observaciones Había en la muestra? Cinco Cinco Muy bien Cinco No veinte Veinte son las Escuchen lo que hablo yo Sí ¿Ya? Yo digo ¿Cuántas observaciones En la muestra? Cinco Eso es En el Y las Las muestras Son veinte ¿De acuerdo? En este caso Son cinco Aquí cinco Entonces yo voy a Entrar con cinco Aquí Y voy a determinar ¿Qué? ¿Cuánto vale A sub dos? Cero cincuenta y siete Ahí está Eso vale A sub dos ¿Cuánto vale D sub tres? Que es para los rangos Cero ¿Cuánto vale D sub cuatro? Este es el límite Inferior Y este es el límite Superior ¿De acuerdo? Entonces voy a mi tabla Y tengo que leer Entonces con eso Yo puedo calcular Ya Los límites Y yo voy a tener Aquí Aquí tengo Los límites Y tengo que calcular Aquí Entonces La media De las medias Es treinta y tres Treinta y dos Que yo calculé Aquí Aquí está Treinta y tres La media De las medias Y tengo A dos Vale cero Cincuenta y Siete Por el rango Promedio Que es cinco Punto ocho En un caso Sumo Y en otro Caso Resto Aquí tengo D sub cuatro Es dos Punto once Lo vieron Porque además Tienen ahí los datos Y de eso Tres es cero Entonces el límite Inferior es cero ¿No? El límite central Es cinco Punto ocho Siempre el límite Central es la media Entonces con eso Yo puedo graficar Se deben graficar Los dos Y para graficar No hay ningún problema Se pone en la ordenada Las variables Y en la Abscisa Las veces que se repite O la variable Que tengo que representar Veinte datos Y cuál es su variable Veinte datos Y cuál es su rango Entonces Dice Estos son los límites El rojo Son límites de control Los límites de control De las De los De las medias Y el límite de control De las variables De los rangos Como ustedes verán Hay puntos Que se salen afuera Aquí tengo un punto Dos puntos El que esté dentro El que esté en el límite Ya también está afuera Este está afuera Este está afuera Tengo Tres Cuatro Cuatro puntos De la media Y del rango Tengo un punto Voy a seguir mostrando Para hacer el análisis Esto quiere decir Ahorita El proceso está Descontrolado ¿Por qué? Porque hay puntos Que salen De los límites De control ¿No? Ingeniero Pero sí Dígame Tengo una pregunta Esta línea verde Es la media De las medias Sí señor Ah ya Excelente Esa era mi duda Es la media De las medias Y aquí es el rango Promedio ¿Lo ves? ¿Sí o no? Aquí dice treinta y tres No sé si se ve Sí, sí, sí Gracias Treinta y tres Punto treinta y dos Es la media ¿No? Y aquí debe decir Cinco punto ocho Es la media No se puede graficar Solo la media O solo el rango Se tiene que Ah ya Entonces Un gráfico es para Un gráfico es para las medias Y el otro es para los rangos Sí Y se tienen que Y se tienen que graficar Los dos Los dos se deben de graficar Juntos Porque el análisis Viene de los dos Hasta ahora Hemos hecho Todavía no hemos hecho El análisis Pero ya podemos decir Que el proceso Está descontrolado Porque hay puntos Que están fuera De los límites De control Son cuatro En la variable Siempre se debe ver La variable Y después Se podemos ver Aquí por ejemplo La variable Es esta Es el La apertura Que es apertura Promedio Del álabe Estos son Datos promedios Y aquí Nosotros Vemos Este punto Está fuera Este punto Está fuera Este punto Aunque esté sobre Está fuera ¿Verdad? Para nosotros Hay cuatro puntos Es altísimo ¿Se acuerdan cuánto Tenía que valer K? ¿Hasta cuánto Era válido K? ¿Hasta cuánto Era válido K? Ay, no puedo No puedo creer 0,05 Creo que era Era 20% Aplazado ¿Cuánto Es? Dos 0,2 ¿Cuánto Es? Hasta el 20% Muy bien 0,2 Es correcto También Pero no puede Ser más ¿Cuánto? El 20% ¿No es cierto? No puede ser Más del 20% Y aquí Fíjense Tengo 1,2,3,4 Tengo 24 entre 20 ¿Cuánto es? Rapidito ¿Cuánto es 4 entre 20? ¿Ah? Podríamos decir Que estamos Este Aceptando Podríamos decir Estamos en el En el límite ¿No? 20% Pero no El proceso Está desconsolado Porque no solamente Que está Ahí sí Pero si no Se salió De los límites Del control Entonces esto Hay que analizar Y para analizar Antes de De analizar Vamos a ver Algunos Algunos Gráficos Que nosotros Vamos a ir Mirando Como Aquí Llamamos Procesos Fuera de control Creo que está aquí Vamos a ver Por ejemplo Voy a bajar El tamaño Un poquito más ¿No? Ya Aquí tenemos Algunos 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 Análisis Este es nuestro Lo que hemos graficado Pero tenemos Que ver Que Cómo se analiza El problema Fíjense Que aquí Los límites Superiores Están Afuera Y este es el valor Del proceso Este es normalmente Como se Ojalá Que todo se presentaría Así Pero en este caso Nuestros datos Han salido Fuera de los límites ¿No? Entonces hay que Comparar los límites De la especificación Con los límites De control Aquí tenemos Un caso Fíjense Los límites De la especificación Son Este es el superior Y este es el inferior De la especificación Todo lo que dice E Es especificación ¿No es cierto? Este Este es especificación Y este de acá Todo esto de aquí Yo debería de estar Dentro de la especificación Esto Esto está dentro De la especificación Y en este caso La especificación Es esta de aquí abajo Esta Miren Eso de ahí Entonces Y el proceso El proceso Lo voy a poner De otro color Miren aquí El proceso Está aquí Límite de control Del proceso Ya está aquí Entonces Este Es este de acá Fíjense ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces En cambio Aquí ¿Dónde está El límite Del proceso? El límite Del proceso Está aquí Estás Aquí Ahí está ¿Lo ven? Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Arriba El proceso Está fuera De la especificación Pero está dentro Del control Miren ustedes Está fuera Está fuera De la especificación Que es el rosado Pero está dentro Del control Todo lo que es azul Y la variación Está dentro De lo que es azul Más o menos Sale de No coincide No coincide Con la especificación Se ha desplazado Tiene valores Mayores Que la especificación Pero aquí En la especificación Es el El proceso Aquí el proceso Está fuera De control Claro Se sale Del azul Miren Estos puntitos Se salen Pero está dentro De la especificación Dentro del rojo ¿No? Quiere decir Que cumple Con el requisito Pero tiene Mucha variabilidad ¿No? Entonces estos dos casos Estos dos casos Y otros parecidos Todos los días Se va dando En la empresa Este es un corte Que hacemos Para mostrar El proceso Está fuera De la especificación Pero bajo control Y aquí El proceso Está fuera De control Pero dentro De la especificación ¿Cuál de los dos Es mejor? Dependerá Del producto ¿Qué producto O qué variable Estás manejando ¿No es cierto? Lo que corresponde Estar siempre Para el cliente Lo que quiere Es que esté Dentro de la especificación El caso De abajo ¿No? Este Y el de arriba Definitivamente Está Está fuera De la especificación Aunque tenga Poca variabilidad Pero el cliente No me va a comprar Porque no cumplo Con él No me va a comprar Entonces Tengo que buscar Lo que el cliente Me va a comprar Y lo que el cliente Me va a comprar Es que yo cumpla Con la especificación Estos casos Estos casos Son Los que uno Tiene que analizar Entonces Hay muchos Muchos gráficos Voy a entrar Me voy a ir más Más allá Los tipos de gráficos Creo que no lo tengo Esta lámina No lo tengo Lo voy a compartir Otra Ahorita Antes de pasar Otra No 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 Creo que Vamos a ver A ver A ver Aquí está Aquí está Bueno Y será el ejercicio Este no ve Sí Este no lo tiene Esta lámina Pero Tiene el libro Tiene algunas cosas Cuando las gráficas Hemos hecho la gráfica Nosotros ahorita Acabamos de ver Una gráfica así ¿No? ¿Se acuerdan? Muy bien Pero las gráficas Pueden tener Diferentes Causas Para interpretar Este C Es un sigma B Es dos Sigmas El rango De ¿Cómo se dice? El rango De Voy a poner A ver Así Sí Este C Este rango De C Es un sigma El rango De B Es dos Sigmas Y el rango De A Es tres Sigmas O sea El 68 El 95 Y el 99 Por ciento Del área Entonces ¿Qué hacemos? Un caso Puede darnos así Un caso De una gráfica Puede darnos así En este caso El proceso Está descontrolado Puede darnos así Está dentro Del A Podemos decir Está dentro Del 99 Por ciento Pero tiene Una tendencia Hacia el límite Inferior Este tiene Poca Variabilidad Este tiene Mucha Variabilidad Este caso Tiene una tendencia De variabilidad Ascendente O descendente Es un proceso También de Mala calidad Este tiene Mucha Variabilidad Se puede Admitir Dependiendo De la De la Especificación Se puede admitir Como un proceso Controlado ¿Sí? Tenemos otro Este caso Es total Mucha variabilidad Descontrolado Descontrolado Este es un proceso Controlado Y uno que va De uno De menos A más O de más A menos Es un proceso De mala calidad Cada uno De estos procesos Se atribuye A algunos Procesos Algunos procesos Que son Muy importantes ¿No? Esto es lo que Acabo de mostrarles Lo que está El límite superior El límite inferior Como se debe Calcular Bueno Esto ya lo hemos Visto En otra Lámina Y hay varias Gráficas Donde uno Va manejando Este es el proceso Fuera También Y vamos Viendo Que los procesos Que están Fuera de los Límites También pueden Tener Tendencias Como estas Este es No es bueno Tener un gráfico De control Que tenga Tendencia Tendencia A subir Y tendencia A bajar Este es otro Tipo de gráfico Que tiene Que está Moviéndose Poca variabilidad Pero debajo Del área Debajo Del área De la media Entonces Este puede ser Un tipo De un A Un A Muy sesgado ¿No? Un A muy Muy disperso Cualquier punto Que esté fuera Hay reglas Reglas De los puntos En cada empresa Se tiene Un caso O una regla Específica ¿No? Por ejemplo Hay empresas Que no quieren Ni un punto Que salga fuera Y otras Que dicen Ya no importa Que sean Que estén cerca Pero esta es Una de las reglas Que se debe manejar Cualquier punto Que salga fuera De los límites De control Se considera Un proceso No controlado Pero si hay Dos puntos Consecutivos O tres De forma Consecutiva Que estén Cerca de los Límites De control También Se dice Que el proceso No está Controlado Puede ser Dos consecutivos Que estén Dentro O fuera Bueno Dentro Se dice No controlado Pero si fuera Obviamente Que si estuviera Fuera Sería No controlado ¿No es cierto? Entonces Esas son Las recomendaciones Que uno debe De tener Nada de tendencia Nada Esta tendencia Descendente Puede ser ascendente También O concentración Debajo De la media O arriba De la media Proceso No controlado Y el otro Cualquier punto Que esté fuera De los límites Ya sea superior O inferior O que haya Cerca de los límites Dos puntos Consecutivos O tres Consecutivos Que estén En la misma Zona Arriba O abajo No importa Proceso No controlado ¿De acuerdo? Muy bien Vamos a Entonces Volver A nuestra Gráfica Aquí ¿Por qué Decimos Que este Es un proceso Que está Descontrolado? Podemos salvar Este proceso Podemos salvar ¿De qué manera? Miren ustedes Que ¿Alguna pregunta En lo que he dicho Anteriormente? ¿O en es? ¿No quieren Hablar? ¿Qué pasa? Claro Ahí tenemos Nosotros Los Los ¿Cómo se dice? Los puntos Que están Fuera de control Ese Ese Y este Hay una regla Y este Hay una regla Para todavía Decir Que el proceso Está Consolado Descontrolado Dice así Cualquier punto Que está Fuera de los Límites De control De la variable O de la media De las medias Y este Punto Tiene relación Con la Gráfica De los Rangos Y ese Y ese Y ese Valor De los Rangos Es significativo Se dice Que el proceso Está desconocido ¿Se Entendió? Sí ¿Se Entendió? ¿O no? Voy a repetir Y voy a preguntar Uno por uno Voy a poner Nota Ahorita He dicho Que una vez Que yo Gráfico Debo Una vez Que está La gráfica Yo debo Hacer un Análisis Para decir Si el proceso Está Controlado Siempre Que sale De los Límites De control El proceso No está Controlado ¿No es cierto? Este proceso No está Controlado Pero puedo Hacer Puedo Ver Si evidentemente Está descontrolado Y para eso Tengo que hacer Un análisis De la significación Una muestra Una muestra Significativa Cuando su variación Tiende a ser ¿Cómo es eso, señor? ¿Y dónde Dónde mido La variación En el rango? En este caso En el rango ¿Dónde mido La variación? En la desviación Dónde mido La variación En el rango Móvil En la varianza Si la desviación Tiende a cero Es altamente Significativa Pero si la variación Es grande No es cero Entonces Las muestras Significativas Yo las veo En los rangos Por eso he dicho No se puede Graficar Una media Que no tenga Su rango Y las muestras Significativas Son todas aquellas Que tienden a ser ¿Y cuáles son Las que tienden a ser Estas Las que tienen Poca variación Esta, esta, esta De acá Todas estas Tienden a ser Esta es grande La variación De esta es grande ¿No? La variación Fíjense Estas son las variaciones Miren Esa es Esa es una variación Comparada Con esta variación De aquí ¿No? Eso es grande Entonces Todas las que tienen Muestras Que son altamente Significativas Tienen variaciones Pequeñas Como estas Y esas son Muestras Significativas ¿Se entendió? Estas son muestras Estas que tienen Variaciones grandes Son muestras No significativas No representan Nada Estas que tienen Estas Esta por ejemplo Esa es la más Esta es la más Significativa Y vamos a decir Para que quede Como una regla Que todas Las muestras Que quedan Debajo De la media De los rangos Son muestras Significativas Todas estas son Muestras representativas Que tienen Muy poca Rehabilidad ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Ahora viene Mi análisis Y digo yo Para decir Si realmente Este proceso Está descontrolado Digo yo Si hay Un valor Que sale Fuera de los Límites De control De las Medias Y este valor Pertenece A una muestra Significativa Se admite Que el proceso Está descontrolado Uno Regla número dos Si Hay una Aquí hay varias Estoy agarrando Hablando de una Si Un punto Sale Fuera de los Límites De control Y ese punto Pertenece A una muestra No significativa Como sería esta Se admite Que el proceso Está controlado Porque esta No es verdad Que Su valor Su valor De la variabilidad Me hace Eliminar Este valor Entonces Fíjense Ahora Vamos a confirmar Si este proceso Es no Consulado Este es Uno Tres Cinco Seis Tres Esta es la muestra Esta es la muestra Que tiene Ese punto Y esta muestra Es altamente ¿Qué cosa? Esta muestra Es altamente Tres Seis Esta es una muestra Significativa Por lo tanto Se dice Que el proceso Está afuera No importa Este es el punto Que salió Pero ya los demás Hasta que eso Se cumpla Los demás Ya están No hace falta Analizarlos Esta es una muestra Significativa Por lo tanto Este proceso Está Descontrolado De acuerdo Bien Muy bien Preguntas Jóvenes Ingeniera Entonces ¿Basta Con que Una 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 de las muestras Esté fuera De los rangos Para que sea Un Para que sea Descontrolado Sí señor Se ha dicho Con un solo punto Con un solo punto Que se salga Fuera del rango La muestra Ya es Descontrolada Sí El proceso El proceso Está descontrolado Si un punto De las muestras Sale fuera De los límites Y ese está Corresponde A una muestra Significativa El proceso Está desconsolado Porque esos puntos Son del proceso No puedo decir El punto Está desconsolado El proceso Porque eso Corresponde Al conjunto De los datos Del proceso El proceso Está desconsolado Con un solo punto Que se salga Fuera del rango Que el proceso Descontrolado Con un solo punto Ya está descontrolado No hace falta Ya no voy a manejar Los otros Pero si ese fuera Correspondería A una muestra No significativa Puedo seguir probando Con los otros Otros puntos Ese pasaría Se formaría Diría yo Que el proceso Con ese punto Está Controlado Y los otros puntos Los tengo que analizar Para ver Si cumple eso ¿No? ¿Ah? Entonces básicamente Se eliminaría Esa muestra No significativa Exactamente Quedan las otras ¿No ves? Tengo que hacer Tengo que hacer El análisis Igual Y ver si voy Descartando ¿No? ¿Entendió? Sí Sí Preguntas Muy bien Vamos a quedar aquí Porque tengo clase A las nueve y cuarto ¿Ya? Sí El siete No hemos terminado No se terminó Todavía Entrar al ocho El siete y el ocho Terminaríamos el lunes Haciendo un ejercicio global Y si nos vemos Presencialmente Por favor Su máquina Se ve encargada ¿Listo? Muy bien Un abrazo Cuídense Hasta luego Vayan haciendo los ejercicios Jóvenes Vayan haciendo los ejercicios Y donde tengan problemas Me avisan Todo esto El cinco Nomás Que no tiene Perdón El siete Nomás Que no han usado El software Pero para los otros Ya pueden usar Sí Tienen Vayan Muy bien Hasta luego Hasta luego